Los primeros mineros, se supone que va a salir uno de los, hay dos, el escritor y el mamani, así que no se sabe a cuál de los dos primeros va a salir. ¿Y más o menos la hora, señora María? Se suponía, supuestamente, ahora en este momento están ya agilizando el rescate, se supone que en un rato más ya va a empezar el rescate. Tenía que ser a las ocho, pero se han atrasado un poco. ¿Qué hora están? Bueno, señora María, me imagino que hoy no va a dormir nadie en el campamento Esperanza esperando el rescate. No lo entendí. No va a dormir nadie hoy día en el campamento, me imagino. No, nadie, si ustedes imaginan este momento cómo está acá el campamento, parece una verdadera ciudad. Ahora, señora María, luego que se concreta el rescate, tenga a ustedes, a cada uno de los familiares, a sus seres queridos, que iba a pasar con este título de alcaldesa del campamento Esperanza. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, yo tengo una promesa y tengo, ¿cuánto se llama la promesa? De sacar el último minero de aquí de la mina. Yo salgo con el último minero y saliendo de las puertas de aquí de la mina ya se me termina el título de alcaldesa. O sea, Capitán, se hunde con su, que el campamento no se queda sin alcaldesa hasta la salida del último minero. Ya, mire, en este momento, en este momento, para que ustedes escuchen, van despidiéndose los carabineros de aquí de los que lo han acompañado y lo voy a pasar a que escuchen. Es emocionante, es emocionante lo que se está viviendo en este momento acá en el campamento de la mina. Sin duda, señora María. Señora María, le quiero agradecer por su contacto, mandarles toda la fuerza de Antofagasta. Todos los antofagastinos también están al pendiente de lo que va a pasar con los 33 mineros. Sin duda, una jornada maratónica que vamos a estar siguiendo minuto a minuto. Yo le agradezco y le mandamos toda la fuerza posible para esperar este tan ansiado momento, señora María. Muchas gracias por su buena suerte y gracias a todos, Antofagasta, por apoyarme. Yo recibí de Antofagasta unos regalos anónimamente y me llegaron acá, lo fue repartido a toda la familia. Y le doy gracias a todos los antofagastinos. También me llegó un lienzo de unos poemas muy lindos y los tengo puestos a toda la vista que se ve. Muchas gracias, Antofagasta, por apoyarme y estar conmigo en estos momentos. Y me ha tocado sufrir mucho como familia y aquí vivimos todo lo que puede vivir una familia. Pasamos de todo, pero ya está terminando esta pesadilla. Muchas gracias, señora María, por su contacto y que esté bien. Mucha suerte. Muchas gracias.